La predicción de Pitt y la numeróloga sobre desembarco de Marcelo Tinegi a América Televisión. En noviembre del año pasado, Pitt y la numeróloga visitó socios del espectáculo y realizó el clásico análisis de los números de los famosos más importantes de la farándula. Lo cierto es que, a la hora de analizar lo que le iba a deparar el destino a Marcelo Tinegi durante 2023, se la jugó y anunció que iba a tener nuevos rumbos profesionales. Le viene un año precioso, fue el anuncio que hizo en el ciclo de las mañanas del 13. Luego, Adrián Payares le preguntó si iba a seguir en ese canal y contestó, para mí va a venir con un proyecto nuevo que lo va a tener muy contento y hay un romance que está por salir. Lo cierto es que todo terminó en realidad ya que el animador firmó contrato con América Televisión este miércoles. Marcando lo que será el regreso del bailando después de dos años y un esperado giro en su carrera ya que será también gerente del área artística del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo. Como les dije en noviembre, se acercaba un gran cambio para Marcelo, un hermoso 12-3 que trae nuevas oportunidades. Una nueva rueda de suerte en la cual él va a poder aprovechar esta nueva oportunidad que la energía le propone. Un despegue y sobre todo un nuevo comienzo, explicó este jueves la especialista al publicar el fragmento de aquella entrevista que dio hace unos meses. Y agregó, es una energía hermosa que le permite que a partir del mes de abril se abran nuevos caminos. La rueda de la fortuna lo está acompañando y depende de él crear nuevos y alegres proyectos. ¿Dónde va a poder ser protagonista y dónde va a poder darse una nueva oportunidad en su gran motivación espiritual que es su trabajo? A disfrutarlo y apostar a las nuevas oportunidades de la vida. A lo largo de su carrera, Pity la numeróloga predijo romances, embarazos y también separaciones. Su ojo afilado le permitió ganarse la credibilidad de la gente, convirtiéndose en una de las referentes de la industria con miles de seguidores en las redes sociales. Y ahora es noticia por la predicción que lanzó sobre Tim y esto es él y Rodrigo de Paul. Una de las parejas del momento y sin dudas la más polémica del año pasado. Uno de los temas que abordó es la posibilidad de que ambos se conviertan en padres a lo largo de este 2023. Algo que no pasará. De acuerdo a lo que vaticinan los números, la cantante tiene otra energía estos meses en donde está concentrada en seguir potenciando su carrera profesional. No creo que sean padres, dijo. Este es un año número 7 y el 7 muy místico. Es un periodo de gran transformación para todos. Está cambiando ferozmente la cabeza de las personas. Hay una parte que está un poco contaminada. Pero hay otra parte que está en un proceso de cambio. Va a ser un año que va a dar mucho que hablar, comentó. Lo que no va a cambiar es la tendencia que el artista y el campeón del mundo vienen evidenciando desde que el romance salió a la luz. Va a ser un año que va a dar mucho de qué hablar.